Aleluya, cuántos pueden alabar su santo nombre, gloria a Dios, vamos a invitarle al Espíritu Santo que nos toque Señor, que se siga moviendo, aleluya, gloria al Señor, oh muévete aquí Señor, muévete aquí, aleluya, aleluya, santo el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para sanar el Espíritu de Dios está aquí y el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar aleluya está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para sanar el Espíritu de Dios está aquí muévete en mí muévete en mí toma mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí 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 toma mi mente y mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí 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 toma mi mente y mi corazón llena mi vida con tu amor muévete en mí 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 vida y corazón llena mi vida de tu amor Tóname en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, aleluya, Santo Espíritu, aleluya, gloria, 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 lléname, Señor, en esta noche, Santo Espíritu, ven, ven y haz tu obra en mí, aleluya, gloria, gloria, Santo eres, Señor, muévete aquí, Señor, aleluya, díganselo, muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor, Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, aleluya, muévete en mí, Santo, gloria al Señor, aleluya, Santo, tú eres Dios, aleluya, Dios, Dios está aquí, Dios está aquí, aleluya, oh Señor, gracias por tu presencia, oh gracias por moverte, entre nosotros, Señor, aleluya, aleluya, gloria, gloria al Señor, gracias mi Dios, oh Señor, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, al sol, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, al sol, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír, gloria a Dios, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, al sol, tan cierto como la mañana se levanta, gloria al sol, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, gloria a Dios, lo puedo sentir, a tu lado en este mismo instante, lo puedes sentir, dentro de tu corazón, lo puedes sentir, en ese problema que tienes, Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir, aleluya, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón, santo, 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 mi corazón te adora, santo, 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 santo Te adora Mi corazón Sabe decir Santo eres Yová Santo eres Yová Santo eres Yová Aleluya Santo tú eres Dios Santo tú eres Señor